bienvenidos a primer contacto bienvenidos a narita boy un título que ha salido hace poquito y que bueno como he estado bastante liado con demasiadas cosas pues no lo he podido subir prácticamente en su día de estreno aquí está lo vamos a ver ahora vamos a tener un primer contacto con el juego y ver qué tal está este título un título que es una acción plataformas de corte clásico aunque tiene backtracking no sé si es un metalvania verse creo que el juego se compone de niveles pero aún así tiene backtracking vale pues porque tengamos que llegar a consigamos algún ítem o alguna habilidad que luego podamos utilizar en algún sitio que lo podíamos antes y podamos volver a ese sitio pero si no me equivoco se compone de por niveles lo cual creo que facilitará el tema de no perderse tanto el buscar dónde dónde podrías utilizar algo o algo así ya lo veremos eso bueno no sé si llegaremos a ver tanto pero el juego está desarrollado por un estudio español así que ya ha tenido muy muy buena acogida yo creo y con ello vemos qué hay estudios españoles que últimamente pues están sorprendiendo bastante no desde los creadores de de juegos como blasphemous no a este narita voy no y bueno en estudio del cual me gustan atrás de sus juegos creadores de del conde lucano no y y upisak psycho creo que son bueno hay bastantes cosillas bueno y uno de mis favoritos es el de el de crossing souls por supuesto pero no me tengo más vamos a ver este este narita voy vamos a ver qué tal está nueva partida y así vemos qué tal está el juego un juego que hace bastante referencia a los 80 cosillas creo que estarán metidas a mojón más sutilmente pero si es corte muy ochentero no al principio de los 80 york y nosotros tomamos algo de un programador de videojuegos que creo que ha creado una consola y un videojuego o algo así la historia nos irá diciendo no 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 Activad el protocolo Narita Boy. Protocolo Narita Boy activado. Buah, qué ganas tenía de jugar este juego, ¿eh? A esa misma hora, a las afueras de Old York. Muy clásico, ¿eh? Apaga la maquinita y vete directo a la cama o mañana se la devuelvo a tu padre. Es lo último que te faltaba, quedarte embobado delante de esa pantalla. A dormir, ahora. Un típico niño con la canguro. Imagino que es la canguro, ¿no? Se habla de su padre, así. Y pensaba que tomábamos el rol de un programador, pero parece como que no, que pasa este chaval. Llegada al reino digital. Cima del héroe. Ahí estamos. Vale, puedo moverme ya. Vale, con la cruceta no puedo, ¿eh? Solo con el stick. Oh, mira estos tubes. Curioso, ¿qué pasa si me voy más por aquí? Nada. De momento solo puedo caminar izquierda y derecha. Vamos a hablar. ¿Cómo destaca, ¿no? El botón ese rojo. Yo creo que... Podrían haberlo hecho en pixel art, ¿no? Ya. Pero bueno. Justo a tiempo, Narita voy. El flag que programamos en la función llamada héroe nos dio cierto margen para ensamblar este pulsador y forzar tu entrada por segmentos de código antiguo. Esta región apenas está controlada por los hackernautas. Podrás viajar con cierta seguridad, pero con cautela. Jim y sus hackernautas revisan líneas de código incansablemente para dar contigo. Pulsando este botón abrirás la puerta. En su interior te espera un módulo holográfico de Motherboard, nuestra madre protectora y la de todos los programas del reino digital. Ella está en la capital del reino digital, sosteniendo el tricoma, supervisando código, cerrando brechas y fijando bugs. Desde la llegada de los Stelion, el código del reino digital es inestable, así como el app del tricoma. Objetivos, abre la puerta. ¿Vale? Ahora con Motherboard. Mostrar información. Vale, con el panel táctico podríamos ver. Ah, lo hace ahí en todo momento. Venga, pues... Vamos a abrir la puerta. La verdad que he hecho campo... Ay, perdón, le estaba dando la cruceta. Estoy acostumbrado a juegos así... Choca bastante los controles que salgan ahí tan... Sin un diseño pixel, pixelar, ¿no? Sendero de la montaña. Vaya, aquí ya puedo saltar. ¿Ok? Y como podemos encontrar un poquito en el aire, el salto, vale, me tendría que tirar. Bajar plataformas abajo de keys. Aquí hay una luz. ¿Puedo pegar o algo? No, no puedo hacer. Ahora me irán explicando, entiendo. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? Se ven ahí naritas. Narita boys. Saltar. Ok. Y para entrar a los sitios... Es curioso que haya tomado esta decisión. Que tenga que darle arriba. Supongo que... Quizás para no salirnos sin querer en algún momento que estemos en combate o algo así. La cueva del tricoma. Modern War. Este es un mensaje pregrabado para la instancia True Héroe Digital. Narita boy. Soy Modern War, el programa supervisor del reino digital. Fui diseñada línea a línea por el creador y mi código fuente emana del núcleo arquitectónico del tricoma. Fui de los primeros programas conscientes que despertaron en el reino digital. Si estás escuchando este mensaje, es que has recibido nuestra llamada y has decidido venir en nuestra ayuda. Bienvenido. Esto que ves es la metáfora visual del tricoma. El haz que emana del núcleo y los tres rayos que brotan del código fuente de nuestro reino. Cada haz tiene una función concreta y ocupa una región específica del reino. Cada haz es una ente computacional que crea un sistema de programas a su alrededor. Esos sistemas se llaman casas del tricoma y hay tres. Como tres son los haces creadores. El haz de la casa amarilla. Una región de código que se extiende por la simulación del desierto. El haz de la casa azul. Las regiones de las lluvias perpetuas y de la simulación azul. Y por último, el haz de la casa roja. La casa más poderosa y la más disruptiva. El haz de la casa roja es el poderoso equilibrio que sostiene la arquitectura del tricoma. Pero Jim, el programa supervisor que gestionaba el volcado de datos, enloqueció y nos traicionó. Ansiaba la supremacia de la casa roja. Le vencimos y fue expulsado del haz rojo junto a otros programas llamados Stallion. Pero han vuelto, Naritavoy. Y por ese motivo te hemos llamado. Necesitamos a lo eres que puedes sostener la Tecnoespada. El único filo forjado con los haces del tricoma que puede quebrantar código Stallion. Debes ir al castillo de los Tecnopadres. Ellos son los programas supervisores que forjaron la Tecnoespada. Debes reclamarla y librarnos de la amenaza Stallion. Pero no solo te pedimos eso. Jim ha hecho aún más daño. Vale, objetivos. Consigue la Tecnoespada. En el castillo de los Tecnopadres. Vamos a ello. La cámara de la memoria quebrada. Hmm. Hola. Este es Jim, el brujo. Nuestro antiguo hermano supervisor de la casa del haz rojo. Ha provocado una disrupción de enormes complicaciones. Motherboard te lo explicará. Tienes una consola holográfica de doble ansible para contactar con ella. Siempre que encuentres consolas holográficas podrás comunicarte con Motherboard. Además, el cifrado es lo suficientemente complejo como para que los hackernautas de Jim no puedan pinchar nuestro flujo de diálogos. Ok. Si se cago, habla con ella. Un dolor inmenso recorre mi código viendo como la primera de las trece memorias del creador ha sido destruida. Oh, están destruidos. Este tótem demolido es un acceso a las memorias del creador. El creador los instanció en diferentes partes del reino como medida de seguridad. Si algo le ocurría al creador, el error digital podría sumergirse en sus memorias para reactivar la memoria pasiva del reino digital y mantener el código fuente actualizado. Ahora debemos usarlos porque Jim ha logrado barrar las memorias del creador, las trece que componen su red mataneuronal. El creador no recuerda. El creador ha olvidado que sostiene todo este reino. Y como está olvidado y el tricoma está desequilibrado de nuevo, Jim y sus stallions nos han vuelto a invadir. ¿Cómo ha logrado borrar sus memorias? No lo sabemos. Es un misterio que quizás desentrañes viajando por ellas. Serás un psiconauta además de un héroe. Recuerda, si el creador olvida para siempre, el reino digital estará perdido. Jim manipulará el poderoso arrojo para subyugarnos a sus oscuros deseos. El tricoma se desequilibrará. Seremos sometidos. Aunque mates a miles de programas stallion, recuerda que solo el creador podrá eliminar completamente el código stallion que poco a poco se manifiesta en miles de líneas de código fuente. Debes encontrar los 12 torres restantes. Ensamblarte con su código y viajar a su interior. Solo desbloqueándolos. El creador recuperará su memoria así que date prisa. Una última cosa. Hijo del tricoma. No es posible viajar a la primera memoria a través de este tótem quebrado. Tampoco es necesario recuperarla. Con las 12 restantes es suficiente para que el creador recuerde. Pero tienes que saber que existen 5 disquets de backup en el reino digital. Si los encuentras podrás reconstruir este primer tótem. Ah, 5 disquets. Ok. Te estaremos eternamente agradecidos si también logras devolverle su primera memoria. Entiendo. Eso lo dejaron como algo de colección pelo 5. Como algo coleccionable o algo así, ¿no? Vale. Mis objetivos ahora es conseguir la tecnoespada. Vean que estoy en cuenta de los trates en el creador. Y puedo viajar. No sé si me puedo tirar por aquí o no. Es que... Sí. No entiendo que me voy por aquí, chavales. Oh, qué rápido. ¿Este qué hace aquí? Qué curioso, ¿no? La realidad de las cosmovisiones. Oh, no. Me va a volver a hablar más. Quiero que empiece un poco la acción, ¿no? Narita Boy. No nos hemos presentado. Mis programas hermanos y yo somos los agentes de la capital. Motherboard nos codificó y ejecutó para movernos por el reino digital investigando los misterios del código fuente de nuestro reino. Además, ayudamos a cualquier programa del reino digital a ajustar el código allí donde sea necesario. Te quería avisar sobre ese sencillo pero malicioso script stallion que surge del suelo. Salta y esquívalo, pero no intentes destruirlo. No entendemos el método, el motivo, pero su código tiene infinitas capas de complejidad que le otorgan una cualidad indestructible. O sea, esto, ¿no? Entiendo que los podré matar con la espada o algo. Escalar. Oh. A ver. Vale. Vale. Y puedo reengancharme. Vale, vale. Bueno, a ver si empezamos a ver si conseguimos la espada, ¿no? Algo de eso porque... Mira, visormente es muy bonito. Vale, verdad que he tenido que desentrar el micro. Estaba diciendo que he visto que... Que el escenario puede confundir un poco, ¿no? De primeras... A ver, si no puedo... No sé si puedo llegar hasta ahí arriba del todo. No llego. Entonces me voy a comer ese golpe, ¿no? Sí o sí. Ah, no, vale. Que se... Se apaga, vale. Vale, vale. Ok, pues esperaremos un momento. Y ya está. Y a ver si conseguimos la espada. Pastos binarios. Oh, mira este robotillo. Hola. No puedo hacer nada, realmente. Ya no puedo ir. Acceso a coa de baba. Vamos a ver qué nos dice este hombre. Ah, correcto. Necesitarás una tecnollave para entrar en esta puerta. Estos monolitos son slots cifrados. En su interior hay un programa ancestral. Antiguo como motherboard. Una vieja dama. Baba la llaman. De trato afable, por cierto. Todos los programas de esta región la conocen y ella suele guardar o a buen recaudo todo aquello que la confíen. Que le confíen. Ayuda a los tecnopadres y a los oradores del portal. Visita a Baba. Vale, pero no tengo ya, ¿eh? Así que poco puedo hacer, ¿no? Muchos objetivos. Pero no ahí. O sea, a ver. Visita a Baba. Consigue la tecnollave y tal. Vale, y luego menú pausa tenemos. Oh, un menú bastante chulo. Reanudar partida. Opciones. Volver al menú. Y potenciadores. Que son disquets. Están ahí en negro, pero son disquets. Claramente. Vale, reanudar partida. Y vamos a ver. Ostras, parecía que le costaba pillar ahí velocidad. Ahí estamos. El castillo de los tecnopadres. Bueno. Por lo menos ahí tiene... ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Zombie. Ah, vale. Así nos presentan los enemigos. Vale, pero no podemos encararlo. Qué fastidia. Necesito mi arma, ¿no? Me puedo agachar. ¿Esto qué es? Ahí, dame, dame un arma. Vamos a entrar, a ver. A ver si conseguimos ya... Jal. La espada, ¿no? Narita, voy. El acceso al vergel subterráneo está restringido. En los niveles superiores del castillo encontrarás una eterno llave de acceso. ¿Cuál? Vale, pues vamos a las estancias superiores. Curioso, ¿no? Es muy aventura, ¿eh? Esperará que... Puerta del portal de los curadores y... Jal de Tecno. Voy a ir primero aquí. Vale, eh... Ahí sale ya una espada o algo. Bueno, vamos a hablarla. Bienvenido, Narita, voy. La Tecnoespada te espera. La forjamos el día que los Stallion fueron expulsados del reino digital. Nos dijimos que si algún día volvían, necesitaríamos todo el poder condensado del tricoma para hacerles frente. Y, por supuesto, uno era muy especial, venido de más allá del código fuente para sostenerla. Sí, porque venimos realmente del mundo de los vivos. Nosotros somos medio del juego. Así como a su creador, parece que le han dejado cago desde dentro del juego a afuera, ¿no? Curioso. Eso lo iremos viendo en la historia. Al final del hall puedes tomar otro ascensor que te conducirá a la Tecnoespada. Al final del hall, vale. Vamos allá. Vamos allá. Ahí estamos. Tenemos ya... Ascensor a Tecnoespada, menos mal, ¿no? ¿Ese era el programador? ¿El creador? Esclanita Voxel 3. Vale, no me lo van a poner fácil, ¿no? Parece que llegue ahí. Vale. ¿Es aquí? Todo muy... Muy futurista, pero de corto ochentero. No sé cómo decirlo, pero... Vale. Vamos a ir saltando por ahí. ¿Podría ser esto? O mira, mira, ese portón y todo. Vamos allá. Hall de la Tecnoespada. Vaya marcha que llevan estos, ¿no? Para... Estar su mundo... En la shit. ¿Cómo se suele decir? ¿Qué es esto? Vamos a ver repetidamente. Ah, vale. Y tenemos que sacar esto así. Oh, vamos. Esto es a lo... Tenes Word. Uñecarte. Tenes Word. Homelan. Shotgun. Ultradim. ¿Pero qué? Vale, pues ahora podemos atacar. Venga. Venga. Uno más. Homelan. Mantener y soltar. Vale. Nos han dado varios ataques. Vamos. ¿Te parece eso? Vale, vale. No nos podemos equipar tampoco mucho. Hola. Eso es... Este sería Homelan. Y si habías puso la dirección, se lanza. Es que el sopo... Vale. Hola. 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 ¿Qué pasa? Están teniendo ahí eso, ¿no? Vale. ¿Y esto dónde me lleva? Todo el mundo del Tori sagrado. Ahí vemos, amigos. Vale. Escopetazo. Ultrarayo. Pulsa una vez para ejecutar escopetazo. O mantén pulsado. Ah, con el error, ¿no? O mantén pulsado para ejecutar Ultrarayo. Cada ataque requiere un número diferente de cartuchos. Que se recargarán con el tiempo. Podéis acceder al menú de potenciadores en cualquier momento. Desde el menú del juego. Pausa. Cerrar tutoriales. O sea, pulsar una vez para ejecutar escopetazo. O mantén pulsado para ejecutar Ultrarayo. Vale. Voy a mantener. Porque he visto que había un montón. Así que... Y eso representa que se recarga, ¿no? Sí, ya lo veo. Hay que ser recarga. No me dan... Esto. No entiendo muy bien qué es. Pero... ¿Qué hago esto? Ni le doy, ¿no? Aquí está como... Ah, vale. ¿Qué es? Ahí a lo físico. Que me como algún golpe que no sé muy bien por qué. Me he caído. Ese lo sé muy bien. Y es porque... Más me he pasado. La verdad que me hubiera mol... Gusto. Yo ver... Qué función tendrá... La cruceta. Ojo, ojo. La cruceta, ¿no? ¿Aquí qué hay? Nada. Es que no veo camino por ahí. Voy a jugármela, pero... Voy a morir, ¿no? Totalmente. Entonces... ¿Qué hago aquí? Ah, sí. Tengo que reventar eso. Ostras, tío. Me cuesta con el stick. He muerto, ¿no? He muerto, ¿no? Pero a ver, ¿puedo matar eso? No puedo. Yo es que creo que... Mejor pasar, vale. Mejor pasar. Esto que es... Doche, vale. L1. Con ejecuta esquiva para zafarte de los ataques ofensivos. Usalo en el aire para recorrer una mayor distancia. Vale. Esquiva con L1. Hubiera preferido R1. Pero bueno. Este tipo me habla. Esta atracción Tori son paquetes de cabrón para enaltecer cualidades del programa héroe. Los encontrarás a lo largo de tu aventura. Los necesitarás para progresar. Te harán poderoso. Vale. Ok. Adelante y eso. Y me caigo. No me ha quedado muy claro. No lo que... Ah. Creo que también puedo subir por aquí. Ah, no. Ostras, es que confundé mucho el escenario. Tío, habéis visto que es bastante... Creo que esquivas esta, tío. ¿Por qué me dice que... Caga eso. En el aire. Vale, perdón. No he... Bueno, me ha fijado bien lo que ponía en el aire. Hay cosillas que me confunden. Y había una parte ahí abajo que parecía que podía engancharme para escalar porque era como la zona del otro y no. Hijo del tricoma, has llegado al primer tótem. Como bien sabes, debes penetrar en las memorias del creador. Cada vez que franquees un recuerdo, esa memoria volverá al creador. Vale. Medita en las nieblas del código y conecta con el flujo onírico del creador. Cuando os sonriacéis, el tótem se abría y te permitirá visitar el salón de las memorias. Vale, entonces... Este sería el primero, ¿no? Usamos remediamente. Ya está, ya podemos... O no lo he hecho. Tengo que darle más rápido, ¿no? Ah, sí, sí. Si ya me has hecho pulsar repetidamente eso, ¿por qué luego me vuelves a hacer? Pulsar de ahí al círculo o lo que sea. Demasiadas pulsaciones, yo creo. El salón de las memorias. No me queda muy claro. Esto es muy raro. Vale, no pasa nada si toco esto. Es un suero que refleja mucho. Muy curioso. Vale. Esto no le gasta nada, ¿no? Parece ser que no. No, no veo que me gaste nada. Entiendo que me dará un poco de vulnerabilidad. No sé dónde tengo que ir. Es confuso a veces, ¿eh? Tiene algunas cosillas. A ver. El salón de las memorias. Vale, pero ahí no puedo. Ya más que he pillado la espada y como que me he ido aquí hacia adelante, pero en verdad... Yo no tenía que ir... Ah, por una llave y no sé qué historias. Sí. Entonces el juego me ha indicado como que vaya o... Tengo que volver, ¿no? Entonces entiendo, ¿puedo volver? No puedo volver. Vale, pues entonces hay que hacer algo aquí, ¿eh? No, no sé qué. Pero eso ha encendido. Ah, mira. Ah, ostras. No me he dado cuenta de antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque he saltado a lo mejor y... Sí. Por pasar saltando... No sabría esto. Vaya tela. Bueno, pues nada. Correr, mantener, R2. Bueno, son memorias, entiendo, del programador, ¿no? Me llamo Lionel Per Nakamura. Nací en Narita, una ciudad situada en la prefectura de Chiba, Japón. Me dijeron que el verano en que vine al mundo hacía mucho calor y que el sonido de las cigarras era especialmente estruendoso, pero no lo recuerdo. Bueno, hombre, si es cuando viniste al mundo, pues, ¿cómo lo vas a recordar? Eras un bebé, un recién nacido. Vamos, raro sería que te acordaras siendo recién nacido. Vale, podemos entrar ahí también. Curiosos, son recuerdos. A ver. Está muy chulo, ¿eh? El visceral. Es una máquina de bimbal. Bueno, y aquí nos va relatando historias, ¿no? De él. Sí. Perdona que un estornudo. Tampoco tengo memoria de que mi padre era estadounidense. Un gaikokujin. Y que, según dicen, ese día estaba especialmente turbado por el trabajo. O sea, madre japonesa, padre estadounidense. Pero hay algo que sí recuerdo. Una luz intensa y una voz que surgía de ella. Una voz suave que me encantaba una nana. Recuerdo a mi madre entre retazos de color. Un mosaico de formas que entonaban sonidos venidos desde una dimensión muy lejana. Mamá. No creo que te acordaras de siendo un bebé. Lo siento. No. No cuela. No cuela. Me dijera, sé que tenías tres años. Bueno. Y ya hay gente que con tres años se acuerda vagamente, muy, muy vagamente. Pero un bebé... Lo dudo, tío. Esto es guardar, ¿no? Entiendo. Ha llegado el primer tótem. Como ya sabes... Vale, sí. Ya me has dicho, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ok. Y con esto salimos por aquí. No miras a otra chava por aquí. ¿Aquí tengo que hacer algo? ¿Por qué me pones dos? ¿Y a dónde estoy ahora? Esquiva, L1. Vale, aquí es para que aprendamos un poco a usar la esquiva, ¿no? Vale, es que... Me he comido varios golpes ahí, pero... Ah, hay hambre. Vale, es pillar el timing cuando van a hacer el golpe. Aún no lo tengo muy pillado. Y me caigo aquí. Es un poco... Es que, claro, este salto así... Es un poco trapper, ¿no? No se ve muy... Pues ahora he hecho un... Algo mejor. En tema de la animación. No sé, lo veo muy cutre esto. Mira, mira. Es que es cutre. Las cosas como son. Las cosas buenas se pueden decir, pero... Esto es traperillo, ¿no? Me parece un tío que va corriendo ahí. Un poquillo cutre. Lo siento, los desarrolladores, pero... Un... Un... Claro, es que... Entiendo que como hace la esquiva así... ¿Veis? Pues cuando lo haces también en el aire, pues... Tienes animación, ¿no? Y queda un poco... En lo personal la veo... Eso, un poco cutre. No queda muy bien, pero bueno. Lo daremos por... Por válido. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Con esto más o menos ya hemos visto un poquito de estenadita hoy. Es un juego muy central de aventura y... Y en la acción y... Y narrativa y tal, ¿no? Hombre, tiene muy buena pinta, la verdad. Yo le tenía muchas ganas y tiene muy buena pinta. Es verdad que esto último me ha hecho gracia lo de... Lo de... La esquiva en el aire, ¿no? Pero claro, a mí me choca, ¿no? Y tengo que decirlo. Pero quitando eso, pues bueno. En general, muy buenas impresiones del juego. Es ponerse tranquilo. La verdad que es ponerse tranquilo. Porque al principio te meten mucha, mucha historia. Y casi como que no te dan mucho tiempo a... A asimilar tanto de golpe, ¿no? Y nada. Bueno, por lo menos aquí en... En lo que es un... Un primer contacto, ¿no? Rápido. Donde también queremos ver un poco más las mecánicas jugables y tal. Es verdad que los escenarios al principio pueden llegar a confundir un poco. También tenemos sus opciones. Creo que vi un modo. CBT filtro suavizado. Vamos a ver cómo sería, vería esto. Vale, este sería. Ajá. Se aprecia muy poquito, ¿no? Sí, ahí lo vemos un poco la imagen. Pero bueno, lo suyo es dejarlo en principio como venía por defecto, ¿no? Pues nada, esto ha sido Narita Boy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Primer Contacto. Fuerte abrazo y hasta la próxima.